... Empezamos con el candidato César Acuña, quien se ve envuelto en una nueva denuncia por plagio. Según un medio digital, se trata de su tesis para la maestría en dirección universitaria que obtuvo de la Universidad de los Andes en Colombia. Acuña respondió desde Piura. De esta manera respondió César Acuña por el nuevo caso de plagio en el que se ve envuelto. Esta vez se trata de una tesis de maestría en la Universidad de los Andes en Colombia. El trabajo presentado bajo el título Evaluación Institucional y Acreditación Universitaria, el caso de la Universidad de Trujillo, tiene fragmentos similares al libro Evaluación de Programas de Postgrado, guía de auto-evaluación del PhD Víctor Cruz Cardona, escritor colombiano radicado en España. La denuncia fue presentada en el portal Altavoz por una periodista colombiana. Este nuevo caso se suma a las denuncias de plagio por su tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y por la apropiación del libro Política Educativa del docente Otonier Alvarado, quien en una entrevista para un diario denunció que él y su familia vienen recibiendo amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas. El reciente spot en el que se compara a Martin Luther King con César Acuña ha generado diversas reacciones y críticas en las redes sociales. Yo no tengo conocimiento de lo que haga el señor Fabre o quien ha sacado ese video, por eso yo no hago videos. César Acuña se encuentra en Piura en el segundo día de visita por campaña. Visitó Suyana y Chulucanas acompañado de Marisol Espinosa.